Bienvenidos a los 3 minutos informativos del Heraldo. Canal de Isabel II confirma venta de todas sus inversiones en Latinoamérica. La empresa decidió que el canal se vaya al otro lado del Atlántico y venga todas las filiales que aún tienen los países latinoamericanos. La compañía española Canal de Isabel II ha anunciado que se retira todas sus inversiones en América Latina, incluida la que es la joya de la corona, como la llaman en España, que es la empresa barranquillera AAA. El alcalde Alejandro Char ya ha dicho que el distrito podría asumir una mayor participación en la empresa de agua de Barranquilla y ha dejado claro que esta no va a volver a caer en prácticas anteriores cuando está en manos de caciques, de politiqueros. Ojalá que sea verdad. La incógnita es ¿qué va a pasar ahora con AAA? ¿Va a estar en manos del distrito? ¿Se va a reprivatizar, por así decirlo? ¿Se va a vender a otras empresas? Habrá que ver. El distrito estaría interesado en aumentar su participación accionaria en AAA. Char afirmó que es una empresa rentable y podría generarle importantes recursos a la ciudad para inversión social y de infraestructura. Docentes marchan en Barranquilla y anuncian paro indefinido. Cerca de 700 docentes marcharon por el cumplimiento del pliego de peticiones que busca mejores condiciones laborales. El EN cree que no se alcanzará a firmar la paz antes de las presidenciales de 2018. Las declaraciones fueron entregadas por Gavino desde La Habana, Cuba, donde las FARC y el ELN se reunieron durante tres días en esta semana. El INPEC dice que no dejará entrar ni un preso más a las cárceles. Penitenciarios anunciaron que radicalizarán el plan de reglamento para exigir el nombramiento de 4.000 nuevos guardianes. Hombre se encadenó a la alcaldía de Santa Marta porque contratista le debe 31 millones de pesos. Manuel Martínez se encadenó sosteniendo un galón de gasolina y amenazó con prenderse fuego si se le trataba de impedir por la fuerza que continuara con la protesta. La FIFA confirmó suspensión de Guatemala y Kuwait. Los dos países fueron sancionados por situaciones administrativas e injerencia gubernamental. SAI está de regreso con I Love It. 24 horas después de su lanzamiento, el videoclip del artista K-pop ya cuenta con 7 millones de reproducciones en YouTube. Estos fueron los 3 minutos informativos del Heraldo.